¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad es que eligió salvarme de mi destino Con ello me liberó Y nos condenó a todos Príncipe De todos los futuros posibles Este era el más prometedor Pero algo ha cambiado No os preocupéis, Kailina Ningún mal os aguarda en Babilonia Os lo prometo Mirad Casi estamos en casa No No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Kailina! 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 Mientras nuestro barco se hundía en el puerto El príncipe vio que estaba en una ciudad muy distinta a la que había dejado atrás Los muelles donde solía comerciar estaban diez manos Toldos ensangrentados y puertas destrozadas era cuanto quedaba para darle la bienvenida Toda la gente Mercaderes, pescadores, vagabundos Había desaparecido Otros habían ocupado su lugar ¡Dios! 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 Y, por favor, que quedaba a laza Ype avanzó por la región devastada, perseguido por visiones del pasado. De la taberna del puerto, donde había pasado tantas largas veladas, solo quedaban cenizas. La orgullosa armada Babilonia, a la que solía dar la bienvenida, yacía rota y desvencijada en el fondo del Éufrates. Por todas partes hay indica a la Guardia Babilonia. ¿A dónde han ido todos? ¡Gracias! ¿Y la próxima vez le tomo el relato desde aquí? ¿Por qué será que cuando ocurra un desastre, nunca tengo una espada en condiciones? Bueno, es mejor que nada. ¡Gracias! 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 No hay manera de entrar en la ciudad. Tendré que escalar esta torre de asedio y entrar desde arriba. ¡Gracias! Puedo sentir a los que han recorrido este lugar, con intención de causar daño a mi familia. He pasado cuatro semanas en el mar. Cada día he soñado con mi regreso a Babilonia. Pero nunca, en ninguna de mis visiones de futuro, imaginé un regreso como este. Guerra. Es la única respuesta. ¿Pero guerra con quién? ¿Y por qué? Un possibly natural. ¡Gracias! 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 Si os tenéis que ir, ¿continúo la historia desde aquí? Sabed que no era amor lo que lo motivaba, sino el deber. Yo era su responsabilidad. Él había hecho una promesa, promesa que ahora estaba rota y sin cumplir. Igual que con sus otros errores, el príncipe pretendía corregirlo. Un objetivo noble, sin duda, pero también egoísta. Pues su motivación era aliviar su propio dolor. Conozco estas calles. O las conocía. Tengo que alcanzar a Kailina si quiero encontrar al responsable de esto. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Retomo el relato desde aquí? ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está la amable Asha que solía vender flores y frutas en su puesto ambulante? ¿O los niños vagabundos que se metían en problemas como cualquier joven? Ni rastro, ni rastro de ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Debo continuar desde aquí cuando regreséis? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ahora debería estar descansando Recuperándome del viaje Conceptado Junto a mi padre En lugar de tener que correr y ocultarme Como un vulgar ladrón Perseguido en mi propia vida Loven minas ¡Gracias a mi padre! ¡Gracias a mi madre! ¡Gracias a mi padre! ¡Gracias a mi padre! ¡A los juicios! ¿Nos vale lo haría un poco? ¡A los juicios! ¡A que os juicios! ¡A los juicios! ¡A los juicios! ¡Ú! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si os tenéis que ir, ¿continúo la historia desde aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dol! ¡Dol!